Bueno, vamos a hacer un experimento que se llama la tormenta adentro de la guardia. Lo que vamos a necesitar va a ser un pote, fósforos y agua. Lo primero que tenemos que hacer es batir el agua. Cuando batimos el agua vemos que el agua se mezcla mucho con el aire y forma partículas. Ahora vamos a aprender el fósforo y entrarlo dentro de la guardia. Y ahí podemos ver que lo que se hizo antes con el agua se puede ver mejor con el fósforo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, igual que ella. Batimos el agua. Al retallo. Ahora Lo desarmamos, prendemos el fósforo. Vemos como las partículas desaparecen cuando lo apretamos. Y cuando lo saltamos, vemos un pequeñón aparecen.